Un montón de noticias, una de ellas es en plan Bungie, ha ocultado 10 DLCs, o sea los DLCs pueden ser varias cosas incluyendo bundles de esos de plata y demás, pero ha ocultado 10 pinches DLCs. Vamos a hablar también sobre si habrá una temporada 16 o sobre si extenderán la temporada 15 como ninguna otra, porque quiero decir, la temporada de los visitantes salió ayer, el año primero. Vamos a pasar a esas noticias, ¿eh? Tomato exótico. ¿No tienes tiempo, ganas o interés en completar alguna de las actividades, pero te interesan sus recompensas? Pues Blizzing Boost puede ayudarte con cualquier actividad, a conseguir lo que sea. Puede ayudarte con las pruebas de Osiris, cualquiera de las incursiones, o obtener cualquiera de los exóticos y mucho más. Esto está enfocado a aquellos de vosotros que, como os digo, no tenéis tiempo y de verdad os sirven de ayuda a estos servicios. Así que si os interesa, este es el que más puedo recomendar con una puntuación de 5 de 5 en Trusco, es decir, la mejor. Cuenta también con 14.411 reviews positivas en lo que estoy leyendo, y esto probablemente más en lo que vayas a checar hoy. Como os digo, son los mejores en este tipo de servicios, además también de sponsors del canal desde hace más de un año. ¿Vale? Nos han dado ya montones de descuento que tendréis abajo en la descripción por si os interesa checar estos servicios. Y como os digo, son los mejores. Así que si os interesa, links, descuento, abajo en la descripción. Comenzando con las noticias, tenemos una predicción más que importante. La verdad que le doy mucho valor. Y bueno, ya sabes que teorizamos bastante aquí, pero aquí, en particular, como siempre, también añadimos pruebas. Y este tiene algunas que respaldan esta teoría, la cual la veo bastante importante. Así que, ¿Lanzarán la Reina Bruja el 2 del 22 del 22? ¿Y por qué? A ver, para empezar, y esto es un tema muy importante, debería haber o una temporada 16 antes de la Reina Bruja, o que Bungie extienda la temporada 15 desde el 24 de agosto hasta 2022, cuando sea que decidan lanzar la expansión, ¿no? Porque dijeron que 2022, no dijeron fecha exacta. Entonces, si esta temporada 14 termina el 24 de agosto, y hay una temporada 15 que dura más o menos lo normal, digamos que no la extienden y dura más o menos lo normal, esta terminaría el 23 de noviembre, ¿vale? En unos 90 días. Entonces, ahí sería cuando empezara, o sea, empezaría la temporada 16, y es que decidían hacer una 16, y esta se extendería hasta el 22 de febrero, es decir, el 22 del 2 de 2022. Y oye, mira... Sí, ahí termina la idea. O sea, la verdad que lo veo bastante interesante, y esto lo menciono más que nada por hablar del tema sobre si habrá una temporada 16 antes de la Reina Bruja, o extenderán la temporada 15. Creo que pueden hacer una de dos, es decir, las dos son 50-50, podría ocurrir cualquier cosa, pero personalmente, si lo comparamos con temporada de los visitantes, que fue la última del año pasado, antes de Beyond Light, esa empezó el 9 de junio. Es decir, empezó ayer, por así decirlo, del año pasado. Así que, a diferencia de esa, que ya extendieron bastante hasta diciembre, o sea, bueno, espero que Bunge haya aprendido un poco de lo que ocurrió, y de algún modo, o nos lancen algo de contenido mientras extienden temporada 15, o nos lancen una temporada 16, que merezca la pena hasta que llegue la Reina Bruja. Eso es algo más complicado, porque en términos de lore e historia, tienen que prepararlo todo bien para una temporada completa, ¿vale? Así que, casi que veo más posible que regalen algo de contenido. O sea, de algún modo, espero pues eso, como que Bunge anime un poco las cosas, hasta entonces al menos, ya veremos qué deciden hacer. Vale, personalmente, creo que sería demasiado tiempo extender la temporada 15, si empieza el 24 de agosto, hasta pasado 2022, hasta principios de 2022, es demasiado. Así que, espero que hagan una temporada 16, o regalen algo de contenido, si queréis saber mi opinión. Ahora, continuando, aquí tenemos un skip que nos comparte Tiki Gaming, tendréis links a todos los Reddit y todas las fuentes de información mencionadas abajo en la descripción, como no, y básicamente es un skip que te permite ahorrarte un montón de rato aquí en la misión de Tártaro, ¿vale? La última misión supresión. Y básicamente consiste en, una vez llegas a esta primera parte, con esta ventaja de poder mantenerte por ahí, pues puedes ir por aquí, por la derecha, como veis se utiliza la carga térmica, ¿vale? Para poder ir con la granada y tal, y bueno, ahí te ha saltado ya la primera barrera, pero no solo eso, sino que las otras barreras no se activan si no has pasado por ellas. ¿Sabes? Así que puedes llegar directamente hasta la sala del jefe final, y ahí sí empieza su fase, ahí sí que tienes que romper sus escudos para poder causar daño y demás, pero ahí básicamente te has ahorrado como mínimo un par de minutos. Así que ahí lo tenéis, espero que os sea de ayuda. Shoutout a Tiki, como os digo tendréis link abajo en la descripción. Continuando, podéis matar a vuestros compañeros de equipo con Witherhord. Ahora no recuerdo cómo era en español, marchitador si no recuerdo mal. Ah, sí, o sea, fijaos en esto. O sea, es solo un pequeño clip, pero ya sabéis, a veces me gusta añadir noticias un poco random y sí. O sea, como veis, ha lanzado un Witherhord, un marchitador ahí, ha rebotado en el aullador y por eso mismo aparentemente le causa daño. Y ahora, si queréis saber el misterio detrás de esto, ¿por qué creemos que ocurre? Es porque los aulladores son considerados vehículos. De algún modo son considerados vehículos. Así que al rebotar en él, es como si de algún modo ya no fuese precisamente de un aliado o directamente contase como uno de los ataques del enemigo. O sea, no lo sé, pero se ve realmente interesante esto. Ahora, dejando este tema aparte, a Suraya Hawthorne. Vale, hablemos un segundo de ella y es en plan Bungie. Por el amor de Dios, haz que vuelva a merecer la pena. O sea, esto es un post que lo explica bastante bien, solo lo menciono porque me llamó la atención. Vale, tendréis link abajo en la descripción. El caso es que, tío, tardaron dos o tres años en hacer que Hawthorne cambiara las líneas que tiene, es decir, lo que nos dice, para que dejara de recordarnos la Guerra Roja. Eso ya fue bastante duro, o sea, fue uno de los memes más inolvidables de Destiny. O sea, la woman está siempre recordándonos la Guerra Roja, se había quedado otra, va. En fin, en Destiny 2 by Nila, es decir, el origen, la Guerra Roja, Hawthorne fue un personaje realmente importante que reagrupó a los guardianes y que nos enseñó a combatir. Vale, y bueno, no voy a liarme mucho con el lore y la historia de Hawthorne, pero la verdad es que es de las más interesantes y es algo que Bungie ha olvidado completamente. O sea, desde la campaña de la Guerra Roja no han hecho nada de nada con Suraya Hawthorne, así que solamente un llamamiento a Bungie para que haga algo con este personaje, por favor. Ahora, aquí, y esto me parece interesante, Ark King menciona otra de las frases que referencian a Halo en esta semana en Bungie del 27, vale, lo comentamos, habían dos o tres frases que ya mencionamos que eran referencias claras a Halo, vale, junto con la filtración de que Bungie va a hacer algo con Halo, vale, en colaboración con Destiny para el 30 aniversario, que será el mes que viene, pues le damos bastante importancia a esto. El caso es que nos comenta que una tercera referencia era You Know The Music, o sea, You Know The Music, en plan, conoces la música. Esto aparecía sobre la parte de los artistas de la semana y es en plan, no está, o sea, ha ido a la esta semana en Bungie y lo han retirado de algún modo, lo cual me parece extraño. Era solo por destacaros eso, que había otra referencia más, pero me parece extraño además que Bungie lo haya retirado eso en particular. De cualquier modo, ahora, vamos a algo realmente importante, es que Destiny News, como vale, tendréis link abajo en la descripción, vale, siempre está al tanto de muchas de las noticias, nos comenta que Bungie ha retirado 10, bueno, DLCs clasificados, o que no han lanzado, vale, que estaban listados en la página de Destiny 2 en la pestaña de DLC. Es decir, esto se podía ver desde principios de mes, más o menos, vale, en el que mostraba como 10 DLCs clasificados, no decía nada más, y ahora de repente los han retirado. ¿Qué podría ser esto? O sea, en mi opinión, no penséis solamente en expansiones, pensad que las temporadas también podrían llegar a contar con un DLC, así que... Vamos a suponer algo súper rápido. Ponedle que esto es temporada 16, 17, 18, 19, y Reina Bruja, y tenemos 20, 21, 22, 23, y Eclipse. Solo por decir algo, o sea, no sé por qué ha retirado esto Bungie de aquí, y estaba añadido antes, no sé si ha sido sin querer, pero es realmente interesante. Ahora, además de esos, bueno, temporadas y expansiones que os he comentado, recientemente añadieron también el bundle del trono de Aethion, vale, que podéis comprar como DLC, digamos, es decir, tenéis que salir, no se puede comprar en Eververso, y está listado como DLC, así que podría ser eso, al igual también que los bundles de plata. Podrían ser varias cosas, pero es muy interesante que de repente los hayan clasificado todos, los hayan retirado directamente, mejor dicho. Así que esto es algo muy interesante. Oye, por cierto, shoutout a Mr. Stellar, que me lo compartió también. O sea, no me tiré por ahí, me fijé por, bueno, porque sigo a Disney News y también por Reddit, pero shoutout a todos los subs que me compartís todas estas noticias, porque realmente esta es interesante. No podemos decir mucho más, porque no sabemos a qué se debe que lo hayan retirado, pero es interesante. Ahora, esto solo es un recordatorio de Disney News, pero a mí también me hizo pensar en plan, ¿qué será del mapa que se puede formar con estos emblemas, vale? Que ya hemos discutido desde hace un tiempo, o sea, las misiones supresión son relativas, son laberintos, se podría decir, pero no hemos visto nada parecido a esto, nada parecido a un laberinto como este. Entonces, en Reddit hace un tiempo encontré esto, les voy a comentar rápidamente a ver qué os parece, y es la teoría de que estos emblemas se relacionan a un figurato de la antigua Babilonia, vale, de la Torre de Babel, en especial el Etemenanki Sigurat, vale, que es este que veis de fondo en pantalla, y si os fijáis es bastante parecido, no voy a decir que sea exactamente igual, porque exactamente igual no lo es, pero es realmente interesante el parecido que tiene, y el hecho, bueno, la relación que tiene con la Torre de Babel, vale, y el hecho de que todas las razas de la oscuridad se están uniendo, bueno, todas las razas en general, vale, los caídos, los cabal, tal, 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 así que casi que veo una posible relación de todo eso, vale, aún no sabemos nada sobre los emblemas, más que podemos formar el mapa este que habéis visto y tal, ya veremos qué onda y cómo nos mantendré informados, pero esto es lo que vamos investigando por ahora. Ahora, Destiny News también ha compartido que ya se ha confirmado, vale, cuando va a empezar el Guardians Come de este año, vale, y también una nueva... ahora no me viene la palabra, bueno, básicamente podéis donar para la causa, vale, porque todo este dinero va para caridad, vale, para organizaciones benéficas, y básicamente están sorteando este cañón de mano, vale, Midnight Cube, que es de la incursión del Leviathan original de Destiny, en mi opinión, bueno, en mi opinión es una de las mejores armas, mejores cañones de mano, o sea, la de los mejores en PVE con diferencia, y aquí también nos han subido un clip en el que podéis ver cómo se ve el arma. Entonces, los 77 dólares son para participar, o sea, tened en cuenta que lo importante es reunir el dinero para la caridad, vale, y para las organizaciones benéficas, pero esto es algo que están sorteando, si es que os interesa. Y bueno, veremos si por alguna razón revelan algo en Guardian.com este año, vale, en alguna ocasión Boon ya ha puesto de su parte y es como que les han dado alguna cosilla o se ha revelado alguna que otra cosa, así que estaría al tanto por vosotros por si se revela cualquier cosilla. Ahora, os voy a dejar con esto, y atentos, esto es un spoiler, vale, así que si no os interesa, no os preocupéis, es solamente un pequeño audio. Si no os interesa, podéis dejar ya el vídeo, bendiciones de tu madre que la quieres, y listo, a ver otro vídeo. Pero, si os habéis quedado atentos, porque estos son los últimos momentos de Lakshmi 2, antes de lo que parece ser una conversión, por lo que se filtró el lore, pensamos que Lakshmi 2 morirá esta temporada, pero, quizás, ese no sea su final, quizás se convierta en Vex o sea poseída, porque, atentos al final de este audio. Vale, según el lore que se filtró, se supone que morirá, pero casi parece como si estuviese siendo convertida, y como sabemos que tanto los Vex como los poseídos tienen algo que ver, vale, quizás sea poseída, o sea convertida en Vex, vale, radiolaria Vex, ya, no lo sé, pero se ve realmente interesante. O sea, tened en cuenta, por ejemplo, lo que pudieron hacer los Vex con mayas undarés, de duplicarles, ya veremos qué onda con esto, se ve realmente interesante. Pero bueno, con eso ya terminamos las noticias por ahora, atentos a más, he checado los otros vídeos si no los habéis visto, porque han habido noticias muy importantes, vale, que no te quieres perder, te lo digo yo, porque te conozco, y no te las quieres perder. En fin, bendiciones, dile a tu madre que la quieres, suscríbete si no lo estás, y nos vemos en el próximo vídeo, o en otro si vas a checarlo. Adiós. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!